¿Qué es el proyecto de la Ciudad de Santa Fe? Bueno, el proyecto nace en base a una familia que adquiere la casa. La casa está ubicada en el centro de la Ciudad de Santa Fe, centro histórico. Y bueno, fue todo un desafío agarrar una vivienda y adaptarla a las necesidades de una familia con el desafío de agarrar, sin que pierda el estilo de la casa existente, darle algunos toques modernos y nuevos. Pero siempre manteniendo la esencia de la casa. Entonces, bueno, como primera medida en el proyecto tratamos de unificar criterios en base a la funcionalidad de la casa y adaptarla. Era una casa de tres dormitorios, uno de ellos era muy pequeño. La idea era adaptarla a una familia de cinco personas. La cocina era una cocina muy chica, que no reunía los requerimientos. Entonces, bueno, tratamos de intervenir, ampliar la superficie con lo que era un dormitorio en suite, un dormitorio más con un baño en vestidor y una cocina nueva. Primero tratamos de estudiar la estructura existente de la casa, para ver qué paredes se podían tocar, qué no, qué podíamos demoler y qué no, y empezamos a jugar un poco con eso. Intentando unificar espacios, adaptando sin perder, siempre digo lo mismo, sin perder la esencia de la casa, que era una de las primicias principales, y tratando de reutilizar también algunos materiales existentes, ya sea el piso de parquet, las aberturas, y empezar a jugar un poco con eso. Y darle algunos toques modernos en algunos lugares donde se podía, donde nos permitía y donde pudimos jugar. Y ahora el arquitecto Pablo Enaín nos va a contar en relación a la propuesta estética que realizaron en esta reforma y ampliación, y también a dónde y cómo fue la superficie que se le ganó a lo construido, para justamente responder a la demanda de ampliar la planta baja, la zona de uso cotidiano y social de la vivienda, y también a sumar un dormitorio en la planta alta. La idea era mantener un poco la estética de la casa, como siempre digo, eligiendo algunos materiales y algunas definiciones de interiores, colores, materialidades, como dije recién, madera, el piso, cuando se pongan a recorrer la casa, piso de amero, en mosaicos, que va con la época de la casa, mantuvimos el piso de madera, y por ahí el toque moderno también se lo dimos en la cocina, más que nada. Pero siempre recalco eso, intentando mantener una estética de la casa. La cocina fue todo un desafío para nosotros, tratar de adaptar una cocina para una familia, entonces, bueno, teníamos el espacio, no digo de reducido, pero había que buscarlo y proyectarlo muy bien. Tratamos de darle un toque moderno con cuanto a lo que es mesada, que son todas de Neolit, simil calacata, y le incorporamos un almacén, que en un principio, bueno, iba a ser un poco escondido, como estamos acostumbrados a ver al almacén, y después vimos que para darle un toque lo dejamos a la vista y le dimos protagonismo. Y bueno, esa era la idea de la cocina, le incorporamos una barra, como se dice, un desayunador, para que puedan usar, porque fue uno de los requerimientos de la familia y la verdad que estamos muy contentos con el resultado. La casa se amplió en superficie donde previamente era una galería, donde había un toldo metálico, toda esa superficie se amplió, se hizo una losa, y se incorporó en esa nueva superficie lo que es cocina, en planta baja, junto con el estar comedor, y en planta alta se hizo un dormitorio en suite, unificando un viejo dormitorio, que hoy en día es un vestidor nuevo, y se hizo el dormitorio en suite con un baño, un baño completo. Y ahora vamos a hablar con el arquitecto Nicolás Chairano, también del estudio Mosca, en relación a esta reforma, y Nicolás nos va a contar cómo está constituida la circulación en la planta baja y toda la disposición de la zona más íntima de los dormitorios en la planta alta. El encargo principal fue dotar la casa de más ambientes, ambientes más amplios, más luminosos, y también en algunos puntos más modernos. Lo que primero tengo atrás cuando entras a la casa es un hall de ingreso, un distribuidor, con una escalera principal, bien normal mental, que va a la planta alta, donde tenés un dormitorio en suite, que es el dormitorio principal, y dos dormitorios más para la familia, para los hijos. En planta baja tenés lo que es el living principal, comedor y cocina, que con un ventanal de vidrio repartido negro, te da todo lo que es el patio. Todo lo que es la parte de cocina y todo lo que se podría llamar el desayunador diario, era lo que antiguamente era la galería. Todo eso se hizo nuevo. Era una casa que tenía muchos ambientes, pero chicos. Estaban conectadas por vanos comunes, puertas de 80, 75, 90 centímetros. Lo que se hizo fue ampliar los vanos y lograr ambientes, como te digo, más luminosos, más amplios y hasta en algún punto más moderno, siempre y cuando creo que eso fue lo que más se trató de cuidar y de respetar, que es la historia de la casa. El arquitecto Chayrano nos va a contar ahora en relación a los pisos elegidos, la paleta de colores para los distintos ambientes y también puntualizar sobre el trabajo de reforma que se hicieron en los baños, el baño social de la planta baja y los baños íntimos en la planta alta, bien diferenciados en la estética elegida. Tratando de mantener, y fue una de las exigencias que tuvimos a la hora de arrancar el proyecto, fue mantener los parquetes que había. Partiendo de esa disposición, los colores elegidos y la paleta de colores fue todos colores pasteles, terracota. La idea fue jugar un poco con esa gama de colores. La idea con los baños fue tratar de, en algunos puntos, darle toques que se diferencian de lo que era el diseño general de la casa. Una de las vedettes de la casa y del proyecto es el baño de servicio que está en la planta baja, que tanto desde el color como también del mobiliario usado en el baño se distingue y por ahí adquiere un protagonismo bien marcado con respecto a lo que es el baño, por ejemplo, de la planta alta, que sigue mucho más con lo que era la historia de la casa. Ahora mostrando las imágenes van a ver por ahí la bacha, los materiales usados en el baño principal, tanto de la suite como del baño familiar, marcan muchas diferencias con lo que es el diseño en la planta baja. Es un baño más moderno, un poco más jugado, un color, es un azul bien oscuro que por ahí hace que el espejo, la luminaria, que por ahí tienen un dorado, se revalorice mucho más. Ahora nos vamos a detener en otros aspectos de esta vivienda que tiene que ver con la climatización de los ambientes, algo que fue parte del proceso de modernización, y también la iluminación que le dan un toque distintivo particular, no sólo por el uso de spot led en casi todos los ambientes, sino también por la reutilización de unas arañas antiguas que poseía la familia. Con respecto a la climatización, se usaron todos radiadores. Cuando se hace, como dije antes, una restauración y una reforma de una casa antigua, aparece un montón de imprevistos. Tuvimos que tener mucho cuidado a la hora de intervenirla con el tema de la climatización, ¿por qué? Porque empezaron a aparecer un montón de cosas que no estaban previstas. Se pudo hacer ese trabajo, quedó excelente, el 100% de la casa quedó climatizada con radiadores. La iluminación se trabajó todo con sistema LED, en los ambientes de living, comedor, la parte del estar diario, fue todo con LED cálido, y lo que se diferenció un poco por ahí, más que nada para el tema del trabajo gastronómico fue la cocina, que todo el tema de LED son fríos, digamos, toda luz fría. Se trabajaron muchos spots puntuales, tanto en la parte de la planta alta, en el dormitorio principal, en suite, sobre el respaldar de la cama, se trabajaron toda una tira de LED cálidos, puntuales, y también en algunos sectores de la casa, como el porche de ingreso, el antebaño, en algunos vanos por ahí que conectan ambientes, también se trabajaron luces puntuales para marcar esos espacios decorativos de lo que es esta vivienda antigua. Con respecto a las arañas que van a poder ver dentro de todo lo que es la vivienda, son arañas que pertenecían a la familia, se le hicieron algunos tratamientos, se restauraron, y bueno, una de las exigencias también era colocarlas en tanto en el porche de ingreso como en el comedor principal. Y por último nos vamos a detener en el tiempo de obra de esta reforma integral de la vivienda, que obviamente por el tipo de proyecto supuso que la familia no esté viviendo en el lugar. Uno de los grandes desafíos casi siempre de los proyectos de reforma en las viviendas son el convivir con la gente. Bueno, en este caso se pudo realizar sin las personas viviendo en el lugar, lo que obviamente que permite otro ritmo de obra. Fue una obra de un año, un año, un año y medio. Se estiró un poquitito más por imprevistos que hubo, con respecto a la parte estructural, que por ahí no están pensados, pero sí, fue una obra un año. Hubiese sido imposible trabajar con la familia acá adentro. Fue una reforma muy grande, como dije antes, muy compleja, que demandó muchos trabajos en simultáneo, tanto en la planta alta como en la planta baja. Todas las paredes se picaron de nuevo, se impermeabilizaron de nuevo porque había problemas de humedad, algunas grietas estructurales que tuvimos que solucionar y no hubiese sido imposible con la familia viviendo acá.